la hemelea 411 la verdad que me gusta mucho esta moto por el power que trae se siente mucho muy comoda muy comodita y aquí el compa escalando la mía para darse una vueltecita con más calma aquí viene el compa conchito en la V200 y yo con su moto de él su moto corre muy bien esta moto pues aquí llegando a San Ignacio nos vamos a dar una vueltecita por acá y de aquí nos vamos a subir un poquito allá al cerro un poco de del camino por estos rumbos para ver como se pone por acá un poquito más de todo terreno como se a ver como se siente de si anduviera muy muy duro esta melea vamos a ver ahorita la traigo solamente en primero la traigo la mera la meta es una buena fuerza para andar arriba y la siento luego luego con el ya me empezó a gustar mucha la que quiero calar es la gemelea esa es la scrambler y la que quiero calar es la gemelea a ver que también se siente la gemelea cuando uno anda dicen que pues es más para andar más extremo con la gemelea pero que las dos traen el mismo por mi entendido las dos traen el mismo como se llama el mismo motor esa es la próxima Aquí es donde vienen muchos que vienen aquí para una cabalgata. Ya subimos a lo mero mero de arriba, muy bonito aquí para parar y disfrutar de un poquito. Pero este viene nomás para que disfruten de este bonito lugar donde andamos ahorita. Bueno ya nos aventamos aquí un ratito. Saludos, saludos, estamos ahora sí. Ahora sí, ¿para dónde vamos hoy? Vamos a seguir la ruta. Que por allá, ay wey. Ya se ve como de terror, pero pues ya qué. Vámonos. Jugamos. Ahora sí, pues aquí andamos en el cerro de San Ignacio. Vamos a disfrutar un poquito de este camino que un señor hace rato nos dijo que estaba todo bien. Así que vamos a ver cómo se pone. Otro de San Ignacio. La cosa con esta moto se siente más Pero el power Ya me imagino la gemilea Que está más alta Pienso que se ha de sentir bien chingona Especialmente por todos Esta clase de caminos Como dicen Están hechas para Esto Literalmente se han hecho para esta clase De caminos Donde uno anda por acá Miren nomás Lo precioso de estos caminos De aquí Que más queremos Para todos ustedes Que nunca han venido Allá están las antenas Para los que conocen Aquí en San Ignacio Este Que según es por acá Donde salimos Podemos subir de aquí Según hasta mero arriba Hasta las antenas En esta ocasión No vamos a A echarlo Pero sí Pero sí Pues sí vamos a recorrer Un poquito Hasta salir a San Ignacio Según Lo que tiendo Hasta el otro Del otro lado Así que Así que Pues vamos a A disfrutar No asusten perros No asusten Miren Miren Un caminito Déjalo calo Por lo más Duro Para ver cómo Se siente la moto Me encanta Ahora Ahora sí Para dónde Derecho Ok Ahora sí Para Todos ustedes Que quieran venir Pues ya van a saber Por dónde Pues bueno Aquí El ponchito Si sabe Por dónde Por dónde Andamos Yo Es mi Primero Tiempo Que vengo Por acá Ah Pero qué bonito Para tener Un terreno Por estos rumbos Para tener Una Una casita Que chingón Fuera Más que sí Una cosa Que sí Siento Esta moto Que sí Es duro En la parte De De la amortiguación Sí lo siento Duro Pero también A la misma vez Siento que Aguantaría Un chingo Para Para lugares Muy Muy este Muy trabajosos Y lo que me gusta Por mi tamaño Y se me hace Muy fácil De Manivio Manim Manimobrear A esa Palabra Que se me va Como aquí Muchas piedras La verdad Que se siente Muy Confortable Ya quiero Donde hay agua Ya quiero ir Vamos a ver Acá Una Una Mula Está chingón Alguien se anda Andando Por acá Una Una vueltecita Eso Eso Lo Lo Chingón De andar Aquí Con Con Mulas Qué bonito Lugar La verdad A la otra Me voy a Venir Ya que Conozco Aquí Me voy A venir Aquí Con El Con El Tracker Pues Para venir Más que Nada Con La Con La Familia Eso Que Si vale La Pena Venir Aquí Y Fíjense Voy Ahorita En La Pura Primera Lo Que Dicen De Esta Moto Que Es El Torque Que Trae Muy Buena Y Lo Comprobé De Subida La Verdad Que Se Siente Muy Cómoda Subiendo De Subidita De Bajada Aquí Si Se Siente Más Bueno Yo Personalmente Siento Que Si Está De La Parte De La Amortiguación Hasta Mi Parte Más 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 Duro De Así No Tan Confortable Como Mi P200 Con La Motola La Otra Ah Este Es el Lugar Donde Yo He Venido Que Otra Vez Me Eché Una Caminata Es Por Aquí Se Me Hace Que Es No Eso No Lo Es No No Lo Es Entonces Hasta Aquí Con Todas Las Piedras Ahí Viene Concho Lo Bueno Lo Bueno Es Que La Otra Moto La Mía De Atrás Pues Está Muy Livianita Para Meterte En Cualquier Lugar Y Esta Y Se Viga También Muy Cómoda Estos Bonitos Paisajes Y Solamente Para Ustedes Para Que Se Suscriban Para Eso Lo Hago Para Que Ustedes Lo Puedan A Ver Y Poderse Suscribir Y Poderse Suscribir Y Disfrutar Miren Allá Está Allá Está San Inacio Se Me Y Se Siente Más Más Chido Tonto La Cámara de la Cámara y aquí por aquí estamos saliendo me imagino que muchos de ustedes que están viendo saben por dónde estamos saliendo porque yo ni la menor idea tengo por dónde vamos a salir ahorita y como les digo esta moto se me hace muy buena nomás la suspensión no sé si se puede arreglar o de hecho si se me hace muy como muy muy dura en esa manera no sé a qué se dará o si se puede si se puede cambiar también y más por si uno la quiere traer más para esta clase de cómo se llama de vueltas a la mejor sí pero la verdad sí me gusta si fuera una moto mía definitivamente le pongo las de atrás las este cómo se llama las cajas o ya verían si le poniera cajas o no porque a la mejor este o le pusiera cajas de esas de plástico mejor de las más livianitas para poderlas quitar poner porque no todas las veces lo necesita uno pero si sirve cuando uno las trae porque hay cargas otras cosas de emergencia cosas así según es por acá a ver vamos a ver qué dice acá el compa yo pienso que sí es que aquí es la la salida el buen caminito y aquí meternos por lo más extremo para yo mismo agarrar de lo que he aprendido de andar en moto para ver cómo se siente no la verdad está dura la amortiguación pero muy muy buena especialmente pienso que para lo más a lo más como se llama como lo más por 4x4 sin un problema me lo pudiera aventar con una moto así y las vueltas ni se diga no 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 ¿Derecho? Ah, ok. Ahí traes la izquierda de esta línea. Ahora sí, subimos a la carretera para que el compro se sienta más, mejor manejando. Véngase, véngase, ahí viene, ahí viene. Para que se venga con confianza. A ver. Así me gusta, así me hace media durita, la verdad, les digo en la amortiguación, no sé si se puede acomodar o no. A ver si alguien me platica sobre eso, si se puede acomodar, que sea más suavecito. Sí la siento como cuando anda uno, o sea, ya como que más, muy durita en esa parte. Pero sí, la mera neta, sí. Bueno, eso fue todo, yo soy Freaky López, estuvo excelente esta vueltecita, ojalá que lo hayan disfrutado igual que yo. Recuerden de suscribirse a este canal y nos veremos en la otra. Así que...